Los avances en la investigación del accidente del Learjet 45, en el que perdió la vida Juan Camilo Muriño, fueron presentados por autoridades aeronáuticas en un hangar del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Entre los restos calcinados, se aprecian asientos, la llanta delantera, motores y turbina de la aeronave, así como un árbol y auto con pedacería incrustada. Los peritos determinaron que no hubo falla mecánica en el vehículo. Que no se ha encontrado evidencia de alguna falla mecánica, que pudiera haber sido otro factor, aparte del factor que hemos mencionado, la turbulencia, otro factor que contribuyera a este suceso. La investigación, que se encuentra en un 50%, mantiene hasta el momento la hipótesis de que la causa del avionazo fue la turbulencia generada por un avión mayor en la que se vio envuelto el Learjet 45. Sin embargo, la conclusión final será presentada en octubre de 2009. La investigación, los trabajos realizados a partir del evento del suceso de la siguiente y los trabajos de la empresa que se están llevando a cabo en este momento, y los efectos de la población.